Nadie es hundo, nadie ella, y todo el mundo es raro por igual. No tengo que buscarte para saber que estás, si dos son uno mismo, aún son par. Nadie es hundo, nadie ella, y todo el mundo es raro por igual. Soy azúcar, son limones, limonada extraña es, mis dos hermanos que no cambiaré. Nadie es hundo, nadie ella, y todo el mundo es raro por igual. Eres mi mano derecha y el hombro en el que lloro, mis ojos para ver el brazo en que me apoyo. Nadie es hundo, nadie ella, y todo el mundo es raro por igual. Caminar, correr, nadar o volar, como sea que hables tú, te puedo aceptar. No importa ser distintos, pues nadie es igual.